Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Yerika y hoy tenemos la reseña individual, por fin, por fin en realidad, de Alien o Extraordinaire. Acá lo pueden ver. Esta es la cajita que me parece sumamente bonita y me gusta porque esta parte dorada tiene como un ligero brillo. Luego, atrás, ah mira, no me he dado cuenta, que atrás tenía como que toda la descripción de la fragancia. Y mira, dicen, sublimar la sensualidad con el frescor incandescente de Alien o Extraordinaire, el nuevo Eau de Toilette. La energía radiante y positiva de una piedra preciosa, cristalina, que se recarga eternamente gracias al frasco Ecofuente. Bueno, sí. Esta es Refill. Ustedes saben, Mugler tiene esta característica de hacer los frascos Refill, lo cual le parece una excelente idea porque así pues esto es más ecosustentable, ecosostenible y no estás como que tirando los frascos, sino que los puedes usar y solamente los recargas en la fuente. ¿En dónde pueden encontrar la fuente aquí en Perú? Pues la pueden encontrar en el Jockey Plaza. Yo la he encontrado en Ripley, espero que siga ahí. Y ahí pueden rellenar, no pueden rellenar este lamentablemente, pero sí pueden rellenar Alien, Aura y Angel. Esos tres sí los pueden rellenar. Y bueno, vamos a ver la botella, que sí, es como una piedra preciosa, así como lo describe en la cajita. Esta es súper bonita, me encanta la verdad. Y esta fragancia sí la considero como que súper cítrica, la considero muy veraniega, muy ligera, fresca, limpia. Me gusta bastante. Tiene notas de limón, tiene nota de té, que es lo que yo más siento aquí. Naranja, también tiene vainilla, tiene bergamota, más que nada notas cítricas, florales blancas, y eso es lo que la compone. En el tema de ocasiones de uso, pues yo creo que esta es una fragancia como de diario. Y yo la usaría mucho para ir al trabajo, porque no incomodaría absolutamente a nadie. Esta huele como una limonada, literalmente. Y pues para una salida casual con amigos, generalmente la usaría de día y no tanto de noche, porque siento que es una fragancia un poco más como que de día. Ustedes saben, ¿no? No va por el lado sensual, que es lo más nocturno, lo que uno busca en la noche. Y en este caso, pues de temperaturas de uso, como ya les he indicado, si es una fragancia cítrica, es un poquito más ligera, floral, pues es ideal para usarla en primavera y en verano. En el tema de duración y estela, pues aquí, ustedes saben, es un eau de toilette. Su concentración de la esencia va entre 5 a 15%. Entonces, no esperemos, pues una duración, wow, espectacular, porque no la va a tener. En este caso, a mí me dura unas 5 horas, que es un poco bajo para Mugler. Voy a ser muy honesta, es un poco bajo. Me hubiese gustado que durara un poco más, pero bueno, es lo que es. Y en el caso de la estela, pues yo sí siento que es una estela moderada, que la primera hora se siente bastante, luego ya baja drásticamente. Y hasta que la quinta hora, pues ya no sientes absolutamente nada. Entonces, toca reaplicar. Yo tengo la botella de 60 ml y esta me costó más o menos, estaba en oferta, creo que unos 30 dólares. Sí, 30 dólares más o menos, pero ahora he visto que este, no, 30 no, más. 40 dólares, miento, 40 dólares. Y ahora he visto, pues, que la de 90 ml también está en oferta. Esta ya no va a llegar más a Perú, como que lo que encuentren ahorita en Ripley del Yoki Plaza es lo que hay, o en otros Ripley, pero es lo que hay y ya no va a llegar más. Así que, si les gusta esta fragancia, pues, estoquense, compren, porque ya no la van a encontrar aquí en Perú. Si van a otro país, puede ser que sí, pero aquí en Perú ya no la van a encontrar. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta reseña individual. Cuéntenme un poquito más si les ha gustado esta fragancia, si la han probado. ¿Cuál es su favorita de Alien? Abajo en la caja de comentarios. Y bueno, como siempre, si les ha gustado este video, por favor, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También están muy invitados el grupo Perfumadas en Facebook. Todos los enlaces abajo en la caja de información. Nos vemos en un siguiente video. Bye.